Mi nombre es Juan Enrique Ruiz Mendoza y en la materia de recursos didácticos hicimos la actividad de hacer 10 frutas y 10 verduras. El material que ocupé fue foamy, hilo transparente, aguja y relleno. Las verduras que hice fue dos piezas de nopales crudos, una pieza de calabaza alargada, una pieza de calabacita redonda, una pieza de jitomate verde, una pieza de jitomate rojo, una pieza de palmito enlatado, una pieza de hongo, una pieza de chile morrón amarillo, dos piezas de chiles verdes y cuatro piezas de habas verdes. Las frutas que hice fue una pieza de manzana roja, una pieza de mango manila, 50 gramos de tamarindo, una pieza de mandarina reina, dos piezas de duraznos, dos piezas de naranjas, dos piezas de tunas verdes, media pieza de pera, una rebanada de melón y una rebanada de sandía.